Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots, por fin llegó esta prueba que este fin de semana nos dieron dos avances importantísimos de lo que veremos en este capítulo, pues un equipo será el encargado de quitarle 15 millones al equipo que pierda, uno de los dos que pierda, así que hay muchas cosas en juego porque ese es el último ciclo por tres equipos, ya que para la próxima competencia solamente quedarán dos equipos. En este nuevo avance se ve como alguien dice que le encanta Moisés y también se ve a los participantes en una prueba bastante complicada cayendo en sacos e intentando pasar en medio de llantas, al parecer esta prueba tendrá mucha dificultad y los participantes tendrán que darla toda para no ser uno de los perdedores y por supuesto para que no les quiten el dinero, ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.